¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. La Fiscalía pide mantener las condenas de los ocho jóvenes de Alsasua. Considera que fue un ataque por razones ideológicas. Los abogados defensores piden la absolución y en los próximos días se conocerá qué dicta finalmente el Tribunal Supremo. El próximo 10 de noviembre, salvo sorpresa de última hora, estaremos otra vez llamados a las urnas. Cuatro elecciones en menos de cuatro años que pesan a la ciudadanía que pide a los líderes diálogo para llegar a acuerdos. ¿Por qué voy a cambiar yo de voto de lo que voté la otra vez? Hoy por hoy no me representa ninguno. Y las cuartas que pagamos en cuatro años. O sea, es una forma de gastar el dinero a lo tonto. Así como ven, tenían que entrar esta mañana en el Colegio San Pedro de Mutilva. Es una de las consecuencias de la fuerte e inesperada tormenta que ha afectado a la comarca de Pamplona durante 45 minutos. Las clases de infantil tenían que ser suspendidas. Hemos tomado la decisión de que los de tres añitos que estaban en adaptación no accedieran porque el alumnado mayor pues entraban algunos agobiados, llorando y no eran condiciones para los pequeños. Son los coletazos de Dana que han dejado hasta 50 litros por metro cuadrado en Monreal, por ejemplo. Esta mañana era muy complicado moverse en coche, sobre todo por Beriaín. La Nacional 121 quedaba anegada por el agua e incluso se levantaba el pavimento. Además, las lluvias van a continuar en las próximas horas y también de cara al fin de semana. El sábado, especialmente, una vaguada de aire frío también va a provocar que se inestablece todavía aún más la atmósfera y por lo tanto que se formen tormentas y que tengamos este tipo de sorpresas que, como digo, pues bueno, suelen ser normales con danas y con gotas frías. Pues tras unas horas de calma volvía a abrirse el cielo en Pamplona. Esta intensa granizada caía esta tarde sobre la capital navarra. De Capitán Dios Asuna al despacho. Este es el nuevo lugar de trabajo del Miguel Flaño. El exjugador reconoce que le ha costado colgar las botas, pero asume su nuevo cometido dentro de la estructura del club. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. La Fiscalía pide mantener las penas a los condenados por la agresión de Alsasua a dos guardias civiles y a sus parejas. Sostiene que se hizo por razones ideológicas. Las defensas cuestionan lo que consideran falta de pruebas y desproporción en el caso. La Fiscalía del Tribunal Supremo asegura que el ataque a los dos guardias civiles en Alsasua fue ideológico. El fiscal afirma que la agresión se produjo por ser miembros de una institución que es fiel al rey y al pueblo español. Defiende así la sentencia de dos a trece años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional. Por su parte, las defensas de los ocho jóvenes piden la absolución. En cuanto al contenido, yo discrepo respetuosamente, por supuesto. Una de las abogadas defensoras es Amaya Izco, concejal de EH Bildu en Pamplona y condenada este lunes por seguir las directrices de ETA. Sobre el caso Alsasua, asegura que los hechos se han visto condicionados por las acusaciones de terrorismo. Lo que venimos es a pedir un análisis sereno, sosegado y estrictamente jurídico de los hechos y de las pruebas. Los familiares exigen la puesta en libertad de los condenados. Y claramente exigimos que nuestros hijos salgan ya de la cárcel. No teníamos que haber vivido todo esto. Hasta el momento a los acusados se les imputa por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos, amenazas, abuso de superioridad y animadversión a la Guardia Civil. La sentencia se conocerá en los próximos días. Representantes de Junts, Percat, Esquerra, PNV y Bildu han pedido a las puertas del Tribunal Supremo la libertad de los condenados porque consideran que las penas son totalmente desproporcionadas. El gobierno foral, por su parte, ha expresado su respeto a la decisión que adopte el alto tribunal. Bueno, nosotros como gobierno de Navarra lo que tenemos que hacer es respetar las distintas decisiones de los distintos poderes públicos en el ámbito de sus competencias. Nada más. Y de Alsasua, pero del último ospaeguna contra la Guardia Civil, se ha hablado hoy en el Congreso. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado al presidente Sánchez de haber traicionado y vendido a Navarra a los herederos de ETA. Habla de humillaciones y las ofensas a la policía y la Guardia Civil en la comunidad foral que niega el ministro del Interior. Esta es otra prueba más de que ustedes están absolutamente arrodillados a Bildu. Y quiero decir más, el señor Sánchez ha traicionado a Navarra y a los navarros y en consecuencia a todos los españoles. Nos ha vendido por un plato de lentejas a sabiendas de la encrucijada en la que está Navarra con los intereses anexionistas del nacionalismo vasco. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestan, realizan una función esencial y especial en un Estado de Derecho y lo realizan en el conjunto de España para garantizar una situación donde todos podamos desarrollar nuestros derechos, nuestras libertades con tranquilidad y con seguridad. Consecuencia de todo eso es que cualquier menosprecio a la dignidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha encontrado, encuentra y encontrará la respuesta en el Estado de Derecho y en este Gobierno. Gracias, señor ministro. Lo decía anoche el presidente del Gobierno en funciones, habrá repetición de elecciones. Hoy en el Congreso, reparto de reproches y culpas y alguna advertencia que otra. La de hoy no ha sido una sesión de control al Gobierno al uso. Tras reconocer anoche la falta de consenso para presentarse como candidato, hoy Pedro Sánchez señalaba a Podemos, PP y Ciudadanos como responsables de la repetición electoral. Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias... El presidente del Gobierno en funciones lanzaba un mensaje directo a la ciudadanía. Espero que los españoles den una mayoría más rotunda si cabe al Partido Socialista para que ustedes, usted señor Rivera y usted señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un Gobierno, que es lo que necesita España. Y el líder del PP, Pablo Casado, le respondía en forma de advertencia. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Desde Ciudadanos, un compromiso por parte de Álvar Rivera. Que si en la noche electoral hay un solo escaño más para cambiar al Gobierno y para formar Gobierno, llamaré al señor Casado, sumaremos nuestros escaños y formaremos un Gobierno. Podemos, en voz de la diputada Navarra, Yone Belarra, acusaba al Gobierno de haber perdido el tiempo cinco meses. Creo que mucha gente en nuestro país puede acabar pensando que en realidad ustedes están exactamente donde querían. Camino a una repetición electoral en las que sus gurús comunicativos les dicen que van a rascar unos pocos más escaños. Salvo sorpresa mayúscula, el lunes se volverán a disolver las Cortés. Pues ante este nuevo contexto político, el Gobierno de Navarra, de la mano de su portavoz Javier Ramírez, ha explicado el deseo del Ejecutivo Foral, les hubiera gustado un Ejecutivo estable y pide que no se use a Navarra como ariete político. Nos hubiera gustado tener un Gobierno estable ya a fecha de hoy en el Estado. No nos gusta que se instrumentalice Navarra como una cuestión de ariete a nivel nacional. Pero bueno, sabemos que entra dentro del juego político. Lo que crece es la indignación de la ciudadanía que no entiende por qué los líderes políticos le vuelven a hacer pasar la pelota. La mayoría cree que ya han cumplido con su deber y que no es su responsabilidad desbloquear esta situación. Ni una, ni dos, ni tres. Repetiremos este gesto cuatro veces y en tan solo cuatro años. No se preocupan más que de ellos, de salir, de salir, y los demás nos tienen a medio lado. ¿Usted irá a votar otra vez? No lo sé, no lo sé. El otro día hice muy mal genio ayer. Dije no voy, pero no sé. Salvo milagro de última hora, los ciudadanos estaremos llamados a las urnas el próximo 10 de noviembre. Y aunque algunos se resignan... Si el pueblo no está de acuerdo, habrá que hacerlo. Esto es un juego. Nunca se aclaran, sé que al final uno tiene que seguir trabajando. Otros no quieren ni oír hablar del tema. Ah, a mí me da igual. ¿No voy a ir a votar? No, madre. No me hables de esta persona. En la calle crece el hartazgo. ¿Por qué voy a cambiar yo de voto de lo que voté la otra vez? Hoy por hoy no me representa ninguno. No creen que la situación de bloqueo sea su responsabilidad. Y critican el coste de unos nuevos comicios. No se van a poner de acuerdo nunca. Y vamos a estar, pues, elecciones cada tres meses o cada seis meses. Y así hasta que se aburran. Son las cuartas en cuatro años. Sí. Y las cuartas que pagamos en cuatro años. O sea, es una forma de gastar el dinero a lo tonto. Todos están de acuerdo. Los líderes de los partidos deberían priorizar las necesidades de los ciudadanos. Y luchar por el bienestar, por las pensiones, por crear trabajo, por crear seguridad. Que deberían dar el ejemplo y trabajar por el país. Y si los tuvieran delante... Pues le diría que tenga más conciencia. Que se preocupe más de los españoles. Que dejen de hacer el gilipollas y que se pongan a trabajar. La mayoría coincide. Es el turno de los responsables políticos y no de la ciudadanía. El presidente del Parlamento de Navarra, Unai, Walde, espera que la campaña electoral no influya a la estabilidad del gobierno foral. Walde lamenta que la ciudadanía tenga que volver a votar. Y sostiene su oposición a que los reyes de España vuelvan a ser invitados a la entrega de los premios Príncipe de Viena. Todo esto y más lo decía anoche en nuestro programa de entrevistas cara a cara. Unai, Walde, se estrena como presidente del Parlamento de una legislatura que espera sea estable pese a tener un gobierno en minoría. Cuando hablamos de una legislatura estable es la vocación de que dure cuatro años. De que sea una legislatura, bueno, pues que haya una producción legislativa, que se cumplan un poco los compromisos que se han acordado en el acuerdo programático, que haya presupuestos y que se pueda funcionar. Walde que lamenta la nueva convocatoria de elecciones en España y espera que no afecte a las relaciones de los socios de gobierno en Navarra. Siempre puede haber determinadas tensiones derivadas de lo que es campaña electoral, pero bueno, la vocación y los cimientos del acuerdo que se ha establecido es para que esto no afecte. Igual que yo creo que con las diferencias de una legislatura y de otra se hizo en la pasada legislatura. Respecto a la invitación o no de los reyes a la entrega del premio Príncipe de Viena, Walde mantiene su oposición. Yo, en la medida en que soy parlamentario, el grupo parlamentario, pero habay, pues mantengo la misma posición que mantuvimos en la pasada legislatura. El presidente del Parlamento, que quiere seguir acercando la institución a la ciudadanía, por eso le invita a que intervengan el día a día de la actividad parlamentaria. Sobre la falta de coches oficiales en el servicio de desplazamientos a la Administración de Justicia, el gobierno de Navarra dice que está asegurado y que los coches oficiales del Ejecutivo están asignados para la propia actividad de los consejeros. Es una cuestión puntual que ha podido ocurrir y que, por tanto, esa cuestión está, en nuestra opinión, pues solucionada. Más allá de que, por supuesto, haremos los estudios o la actividad correspondiente para garantizar el mejor servicio posible. Y en cuanto a los recursos que dispone el gobierno para el desplazamiento de sus miembros, están para la propia actividad del gobierno. El consejero de Justicia, Eduardo Santos, se ha reunido hoy con una representación de la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos. El gobierno de Navarra pone a su disposición asistencia y un servicio para actuar y acompañar a las personas denunciantes de manera integral y se ofrece como mediador para un encuentro con responsables de la Iglesia. Santos ha dicho que lo más grave de estos casos de abusos, además de la violación de los derechos que representan, es la impunidad de la que han gozado socialmente. Vamos a asumir los términos de lo que llamamos justicia restaurativa. La justicia restaurativa parte del reconocimiento de que los hechos se produjeron, de que existe el dolor causado y de que es posible reparar a las víctimas. Por tanto, como gobierno pondremos a su disposición la Oficina de Atención a Víctimas en todo aquello que nos puedan solicitar. Y también nos ofrecemos a intermediar con la Iglesia Católica, en su caso, para que se produzca un acogimiento de estas situaciones y lleguemos a una situación de reconocimiento de hechos. Hoy en el Parlamento ha habido comisión del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, que ha apostado por impulsar la segunda fase del Canal de Navarra y por acordar un plan de empleo. Algo en lo que también ha hecho hincapié la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maestu, que apuesta por profundizar en las políticas de inclusión social y laboral. Esta intensa granizada caía sobre Pamplona a media tarde. La ciudad no se había recuperado de la tormenta de la mañana cuando Dana volvía a sorprender descargando, esta vez, granizo. Estas imágenes que están viendo corresponden al barrio de Lezcairu, una de las zonas más afectadas por la tormenta. Solo habían pasado unas horas de esta otra tormenta que, ya están viendo, así se encontraba poco antes de las 9 de la mañana, una de las principales vías de acceso a la ciudad, la avenida de Zaragoza, que tenía que ser cortada durante un tiempo hasta que los sumideros podían tragar todo el agua que les llegaba provocando estas impetuosas balsas. La tormenta registrada a primeras horas de esta mañana, centrada en Pamplona y localidades limítrofes del sur de la ciudad, ha dejado varios puntos de nuestra comunidad afectados. En Monreal se han registrado hasta 50 litros por metro cuadrado y los bomberos han realizado seis salidas. Además, la N-121, a su paso por Beriain, ha sido el punto más crítico que ha tenido que ser intervenido por la policía foral. Sin incidencias significativas tras las lluvias torrenciales de esta mañana, sí alguna alteración en las carreteras en la N-121. La localidad de Beriain ha sido la localidad más afectada por las lluvias de esta mañana en nuestra comunidad. Exactamente han tenido que intervenir efectivos de la policía foral en dos puntos, en una gasolinera, donde un coche se ha quedado atrapado en una balsa de agua, y justo en el punto que tenemos aquí detrás, donde los efectivos de la policía foral han tenido que arreglar la calzada porque el agua, a su paso, ha roto el pavimento. A lamentar daños como estos, situación inesperada, pero que ya había pasado en otras ocasiones. Y los humideros no dan abasto a tragar agua. Siempre que hay una tormenta como hoy, pasa y se inunda todo de agua, hasta que vamos limpiando los humideros y se va yendo el agua. Hasta que no hacemos eso, y claro, se ha cortado toda la carretera, se ha quedado un coche ahí parado, y bueno, un caos. No hay que lamentar daños en la gasolinera, pero asegura el encargado que han tenido que achicar ellos mismos el agua. Lo mismo nos comentaba la dueña del bar de al lado, que ya descansa tranquila. Bien, pues normal, un poco de miedo, pero al final quedó todo en un susto. Coletazos de Danakea ha descargado 20 litros por metro cuadrado, que ha afectado también, entre otras localidades, a Noain, concretamente al aeropuerto. Un vuelo ha sido retrasado 40 minutos. Y esto que están viendo ha sucedido en el polígono industrial de Galaria, más conocido como la Morea, donde el agua rebasaba la acera y se formaban también enormes balsas en los accesos que obligaban a los conductores a extremar la precaución. En el Colegio Público San Pedro de Mutilva también se han visto afectados por la tormenta e incluso han tenido problemas para acceder al colegio. Tantos que han suspendido las clases del alumnado de infantil. Lo que parecía un día más de clase en el Colegio Público de Mutilva se ha convertido en toda una aventura a las 9 menos 10 de la mañana. De pronto ha caído una gran tromba de agua y entonces ha empezado a subir el nivel de agua. Han tenido que entrar al alumnado a UPAs porque el nivel de agua ha llegado hasta alturas inesperadas. A mí me llegaba el agua hasta los gemelos. Hemos estado cruzando niños. Hasta más arriba de la rodilla de los adultos. Los más de 700 alumnos vivían esta aventura cada uno a su manera. Había algunos que estaban asustados, los más pequeñitos, otros les parecía una aventura porque ha sido una aventura y se reían. Por eso han decidido suspender las clases de los alumnos de infantil. Hemos tomado la decisión de que los de tres añitos que estaban en adaptación no accedieran porque el alumnado mayor entraban algunos agobiados, llorando. Para poder acceder al colegio público cualquier apaño ha sido bueno. Por ejemplo, bancos para protegerse y poder pasar a las aulas. Hemos decidido abrir todas las puertas del colegio para que nadie esperara en el patio, sino que todo el mundo accediese directamente. Los pasillos del colegio se han convertido en un auténtico escaparate de botas y ropa mojada. Las zonas más afectadas han sido el patio y el gimnasio. Ahora esperan la valoración de los daños por el servicio de inspecciones y el arquitecto municipal. Desde el gobierno de Navarra han explicado que no tenían constancia de ningún tipo de alerta ni aviso previo sobre estas lluvias torrenciales. Bueno, en principio me repito a los avisos que ha podido tener por parte de los órganos oficiales de meteorología. El gobierno de Navarra al respecto no tiene ninguna posición más allá de los avisos o de los consejos que pueda dar a través de los servicios de protección civil o de emergencias. Pues estamos pendientes de cómo evoluciona esta dana que ha azotado a buena parte de la península y que da sus últimos coletazos en Navarra. En Beriain, el agua dañado parte de la Nacional 121A. Mucha precaución porque durante el resto de la semana va a continuar la inestabilidad. No van a ser días que va a estar todo el día lloviendo. Vamos a tener ratos de sol con temperaturas también bastante agradables. Es un ambiente bastante veraniego, pero sí que en algún momento nos puede sorprender alguna tormenta. Y como ha ocurrido en el día de hoy, pues que localmente sean muy intensas y produzcan localmente alguna inundación. Y especialmente la inestabilidad la esperamos para el fin de semana, el sábado. Especialmente una vaguada de aire frío también va a provocar que se inestabilice todavía aún más la atmósfera y por lo tanto que se formen tormentas y que tengamos este tipo de sorpresas que, como digo, pues bueno, suelen ser normales con danas y con gotas frías. Estar cerca es saber escuchar. Saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí. Y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Osasuna ha vuelto hoy a los entrenamientos con la vista puesta en el partido frente al Betis. A la tercera los rojillos buscan su primera victoria como local tras su retorno a primera. Vuelta al trabajo en las instalaciones de Tajonar. Por otro lado, Unai García e Íñigo Pérez siguen realizando trabajo individual. La diferencia entre Osasuna y Betis es objetiva. Solo en Borja Iglesias y Fekir, los verdes y blancos se han gastado el presupuesto de los rojillos. A ello hay que sumar los sueldos de jugadores de la talla del ex rojillo Javi García, Joaquín, Canales o Tello, entre otros muchos. Este último podría ser una de las novedades este viernes en el conjunto andaluz. Sin embargo, Braulio Vázquez, que avisó de esta diferencia hace semana y media, no se escuda en el potencial económico, pues como se vio ante el Barça o Osasuna puede sobreponerse a ello contra cualquier equipo. Buscar cuartadas cada domingo, porque claro, tú ves venir a Fekir y a Borja Iglesias, que entre los dos, no sé lo que costaba, 70, 80 millones de euros, y alguno me dice que el Chimi es caro por dos, 700, pues imaginaros. Pues imaginaros, yo creo que tenemos que buscar los argumentos que estamos compitiendo cada partido. El otro día salí súper orgulloso del equipo, el día del Barça igual, nosotros tenemos estos argumentos y no puedes, porque como mires cada domingo con quien te enfrentas, te puedo decir que salimos derrotados, pero al contrario, yo creo que lo tomamos como un estímulo y con nuestras armas estamos compitiendo y tenemos que seguir así. Ausente en las últimas convocatorias por lesión, Perea se ejercita plenamente con el resto de sus compañeros. Arrasate no da pistas del 11 a tres días de que la Liga retorne al Sadar. Palabras de Braulio Vázquez en la presentación de Miguel Flaño como integrante del organigrama de Tajonar. En nueve meses, el ya exjugador ha pasado de ser el capitán de Osasuna al despacho. Este es el nuevo terreno de juego de Miguel Flaño. El excapitán Rojillo pasa a integrar la estructura de Tajonar de momento sin misión concreta, pues va a aprobar diferentes tareas y luego Club y Navarro decidirán qué función desempeña. La primera toma de contacto con Tajonar será aquí en el despacho junto a Braulio Vázquez y su equipo, aunque probará otras facetas. Próximamente estará junto a Arrasate y conocerá el trabajo con la cantera. Estoy sacándome también el curso de entrenador. Es verdad que en un futuro me gustaría también probar por ese lado para saber cómo me puedo desenvolver. Pero bueno, no lo sé. Al final también soy una persona que ha mamado mucho desde muy joven todas las etapas y también me interesa mucho la estructura de Tajonar, el fútbol base y la gestión un poco de todo eso. A posteriori, el jugador reconoce que perder la condición de One Club Man marchándose al Córdoba pudo ser un error, si bien no se arrepiente, pues en enero pensaba que podía ser un escaparate para prolongar su carrera fuera de Pamplona como él sentía necesidad. Lo reconozco, ya está. No ha sido como yo esperaba. El equipo en Córdoba en este caso no fue bien tampoco, se descendió. Y bueno, eso hizo que las cosas se pusiesen mucho más complicadas. Flaño reconoce que aún siente el gusanillo cuando llega cada mañana a Tajonar y ve a sus excompañeros ejercitarse en las instalaciones. A pesar de que me da cierta envidia el estar ahí, creo que ya estoy en ese paso de ir cambiando el chip y de ilusionarme a tope con nuevas facetas. Subo arriba y hay trabajo de sobra. El exfutbolista cambia las botas por el ordenador para seguir ayudando al club de subida desde otras facetas. Algeciras es la primera parada de básquet navarra. Allí estrenan temporada. Los navarros cumplen su decimotercera campaña con el objetivo de lograr el ascenso a Lev Oro. Las buenas sensaciones que dejó el colectivo la pasada campaña, a pesar de no conseguir el ansiado retorno a Lev Oro, provocó la renovación de siete jugadores del plantel, algo poco habitual en la categoría, además de su técnico Xavi Jiménez. Eso es motivo de alegría de encontrarnos en esta situación, ya que refleja otro de los valores importantes que tiene este club, y es la fidelidad a un proyecto y a una lealtad que es linda de elogiar. Vázquez Navarra se presenta con cuatro novedades con el objetivo del ascenso en la décimo tercera temporada de existencia del club. Esperamos que seáis competitivos, que nos hagáis disfrutar y que veamos esa arrasmia que dice el lema de este año y de esta temporada, que nuestra campaña de abonados sea exitosa. Esperemos que las niñas y niños que acudan a Rosadía vean en vosotros el ejemplo, lo que ellos pueden ser mañana. Por segundo año consecutivo, Vázquez Navarra tendrá un filial y un equipo femenino. Ha de ser, como el equipo también de Le Plata, la cristalización de nuestras ideas, de lo que es el deporte y los valores que representan. Y no faltará el patrocinio solidario en esta ocasión a favor de Gerna, grupo de enfermedades raras de Navarra, cuyo logo lucirán los jugadores encima de su dorsal y nombre. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Atención, porque a partir de hoy comienza el cambio de frecuencia de la televisión digital terrestre en 26 municipios navarros. Se trata de localidades que dependen de antenas de fuera de la comunidad foral. En el resto de municipios no se tendrá que hacer hasta principios de 2020. Y este cambio se debe a la llegada del 5G, que permitirá conectarse a la red mucho más rápido y con mayor capacidad. Afecta a todos los edificios comunitarios de tamaño mediano y grande. Es la segunda gran resintonización de la televisión en nuestro país. Pamplona está acogiendo estos días un congreso internacional que analiza la importancia de la reputación de los museos. Unas jornadas en las que se han inscrito más de 150 profesionales de siete países para participar en conferencias, mesas redondas y talleres en los que se reflexionará sobre la forma en la que los museos repercuten en la marca de las ciudades que las acogen. La reputación no es lo mismo que crédito, aunque tienen muchas semejanzas, porque el crédito es de las personas particulares y la reputación de las que tratan de las cosas tocantes al bien público. Así terminamos hoy. Tengan mucho cuidado con la lluvia. Feliz noche y hasta mañana. ¡Gracias!